de Acapulco, con pozoleros de pozolerías de aquí de Chilpancingo y que le digan a ver, aquí hay estas cinco opciones, ¿cuál quieren? Es exactamente igual como lo de Guerrero, nos necesita a todos. ¿Por qué salió? Porque también se hicieron grupos de enfoque. ¿Qué es lo que pensaba la gente para el eslogan del nuevo gobierno? Y se concluyó que era Guerrero nos necesita a todos. No fue una idea mía, sí me gustó, pero fue el resultado de grupos de enfoque que se hicieron en diversas regiones del Estado. Y cuando pusimos también el logotipo este y aquel en donde está en medio del Estado, también todo eso se presentó a grupos de enfoque y resultó que ese es el que más era aceptado. ¿Qué representa eso? Eso representa una hilación, un conjunto de trabajo y en medio Guerrero. Y esto, que es una greca, le llaman, que es originaria de la Costa Chica, de los hilados de la Costa Chica. Entonces, ustedes ven eso, ¿de dónde salió? Del grupo de enfoque. Entonces, yo les digo, yo les ayudo, yo les pago al grupo de enfoque para que pronto definan el nombre y no sea ese el problema. Y me estaba diciendo Juan José Castro Justo y también el médico Mateo que nosotros traemos el proyecto de apoyarlos con alrededor de 8 millones de pesos en el 2016. ¿Sí? ¿Estoy bien? No quiero decir... ¿Cuando menos? Cuando menos. Súbalo a 10 y si no, yo la completo. Que estén claros que no vamos a acabar con 10 millones de pesos. Yo quiero que se les quede a ustedes la constancia. Y qué bueno que estén aquí los diputados, qué bueno que esté mi amigo el presidente municipal, Marco Leiva, porque miren, el reto de todos, no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, el Poder Judicial, es que Guerrero muestre el gobierno. Y lo platicaba hace un momento yo con Juan Salgado. ¿Cuál es el reto en este momento? Que exista el gobierno, que el gobierno camine, que el gobierno empiece a funcionar. Y esto es parte del gobierno, que seamos capaces de organizarnos. Y aquí con el secretario también del Desarrollo Económico, que además aquí con Abel Arredondo, les quiero comentar que el viernes voy a estar en Lázaro Cárdenas con el gobernador de Michoacán. Vamos a firmar el primer documento de la Zona Económica Especial. Y entonces en esa Zona Económica Especial va a haber...